Este descubrimiento es sorprendente sobre Lucy, el icónico fósil de Astrolopithecus afarensis. Lucy, conocida como la abuela de la humanidad, fue una especie humana primitiva que vivió en África Oriental hace más de 3 millones de años. Pues bien, científicos de Cambridge han recreado en 3D los músculos de Lucy y han concluido que Lucy podía mantenerse seguida como nosotros hace 3,2 millones de años. El equipo de la doctora Ashley Wisman ha modelado los músculos de sus piernas y pelvis revelando que tenía la capacidad de caminar recta. Aunque más baja y con un cerebro más pequeño, Lucy se adaptó tanto a los árboles como también a la sabana, sobreviviendo allí durante casi un millón de años. Así que gracias a las técnicas de reconstrucción, ahora sabemos que Lucy caminaba como nosotros. Eso sí, los músculos de Lucy eran diferentes a los nuestros. Los principales músculos de sus piernas eran mucho más grandes que los nuestros, ocupando bastante más espacio. Espectacular, ¿no?